Música Como esos dos gilipollas Que se pasan todo el rato sin hacer nada Uno todo el día dormido Y el otro con los catalejos mirándole las tetas a las chicas Madre de Dios Si pero si te pasa algo en el agua Están ahí para salvarte ¿Esos? Si son unos mierdas ¡Gilipollas! Oye, cuídame las cosas Que mi cuñado y yo nos vamos a bañar ¿Eh? Mi cuñado Andrés ¿Andrés? ¿Qué pasa? Acabo de ver un tiburón fantasma que se ha comido a un tío ¡Suscríbete al canal! Mi cuñado ha desaparecido y estos dos gilipollas no han movido un dedo Y el otro día los dejé a recaudo de mi mochila Y también ha desaparecido ¿Eh? Como mi cuñado Vamos a calmarnos todos un poco que estamos muy nerviosos Ya he llamado a las autoridades competentes para que investiguen Joao, por favor Acompaña al caballero a la salita Yo lo vi todo A su cuñado se lo llevó un tiburón fantasma Se lo comió de un bocado Luis, no sigas por ahí, basta de tonterías ¿Cómo que un tiburón fantasma? Esto está colgado en internet Ay, oye, a ver cuándo me dejas a mí disparar con la cacharra Que también quiero matar fantasmas, ¿eh? Miradlo bien Cuidado, cuidado con la gente Dispara, dispara La gente Esta mañana se os ha ahogado una persona Estáis despedidos Lo mejor es que os vayáis a casa Y ya os llamaré cuando todo esto termine Lo mejor es que nos vayamos a casa y nos olvidemos de toda esta mierda Yo estoy muy cansado No nos podemos quedar así, macho Están pasando cosas súper extrañas Y el tiburón fantasma ese seguro que ha salido del portal Tenemos que cerrarlo Es que no me apetece nada ¿Qué es lo que quieres hacer? Vamos a casa de Mavio a que nos dé más cacharras para matar fantasmas Total, si ya no tenemos trabajo Vamos a hacer algo guay Hola, ¿Mavio? 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 ¿Está muerto? No sé, yo qué sé, tócale No, 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 yo no lo voy a tocar Tócale tú a ver si está muerto Estoy muerto Me han asesinado Uf, otro muerto Me cago en Dios En menos de una hora, dos muertos Escuchadme atentamente porque esto es muy gordo Hay una secta oculta de satánicos en la playa Que cada luna de Géminis necesitan sacrificios para cerrar el portal En esa playa ha desaparecido mucha gente Socorristas, bañistas, vendedores de patatas Queda muy poco tiempo, chicos Espera, espera un momento que no me centro O sea, cuando nos está hablando no sé si mirar a la radio o al cadáver Es que esto es muy confuso, tío Tenemos que cerrar el portal ya Listo, cuéntanos Lo que tenéis que hacer es volver a la casa de la sirena Y cerrar el portal con una invocación Ahora que la voz y el cuerpo están en el mismo sitio Se entiende mucho mejor, joder En ese armario hay un casete Y dentro una cinta con la invocación La cogéis, os vais a la casa Le dais al play y se acabó ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué frenas? Porque hay algo flotando ahí ¡Hostia, qué malone! Pues ya han cascado tres, eh ¡Es el tiburón fantamba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!